¿Qué tal? Buenos días. Oigan, el día de hoy quiero hacer nuevamente este... Bueno, ver qué cantidad de electricidad consume este lavavajillas o lavatrastes. Es de la marca Teca. Ya les he compartido algunos otros videos. Y la otra vez vi que seleccionando esta opción nos consume por 3 horas y 6, 7 minutos que dura el ciclo. Este consumió 2 pesos con 60 centavos. Entonces ahora ya metí los trastes. Aquí ya están todos los trastes sucios. Y lo único que hay que hacer es obviamente ponerle al jabón unos 15 gramos más o menos. Solamente aquí. Le cerramos. Ya están, les digo, ahí todos nuestros trastes. Y ahora voy a usar este ciclo. Este ciclo que no está muy sucio y que nos va a calentar el agua a 45 grados. Vamos a cerrar la puerta. Vamos a prenderla. Ah, pero no está conectada todavía. Entonces aquí está nuestro medidor de consumo. Aquí está nuestro medidor de consumo o un wattímetro. Y el costo del kilowatts del bimestre pasado fue de un peso con 87 centavos. Esa información ya la descargué aquí en nuestro medidor para que más o menos nos haga el cálculo. Entonces ahorita lo voy a poner así. Y vamos a conectar nuestro lavavajillas, lavatrastes. Ya está conectado. Vamos ahora sí a prenderlo. Ya está prendido. Vamos a seleccionar, les digo, el siguiente ciclo. De trastes no muy sucios. Y ahí se queda. Y conforme vayan pasando el ciclo, pues va a ir aquí prelavando, lavando, abrillantando y secando. Entonces les digo, aquí duró 3 horas con 7 minutos y consumió 2 pesos con 60 centavos. Y consumió más o menos como unos 18 litros, 18, 19 litros de agua. Entonces ahorita lo voy a poner aquí. Y ya, lo único que hay que hacer es prenderle. Ya se prendió. Ya se prendió el foquito. Son las 10, 10, 20, 10, 19. Ya se prendió la bombita. Ya está empezando a sacar agua. Entonces ahí lo voy a dejar y al ratito regreso, ¿sí? Vemos cuánto tiempo, bueno, cuánto está consumiendo. Miren, ya se prendió 22 segundos, 23. Está consumiendo 70 watts. Entonces ahí lo dejamos y al ratito regreso. Son las 10, 19. Oigan, pues ya terminó la lavadora o la vajillas de lavar los trastes. Entonces prácticamente son las 12, 57. Y ya, obviamente como está prendida, pues debe de seguir consumiendo electricidad. Entonces vamos a apagarla. Vamos a apagarla. Y ya la apagamos. Y ya no está consumiendo electricidad. Entonces, este, a ver, vamos a ver el consumo, ¿sí? Digan, entonces este, vamos a ver la cantidad de electricidad que consumió nuestro lavavajillas. Obviamente ya terminó, les digo, por el ir. Y pues aquí está nuestro resultado. Ya se enfriaron. Así es como está. Obviamente aquí, pues cayó un poquito de agua. Y ya. Entonces. Miren, duró dos horas y 38 minutos en lavar nuestros trastes. Consumió 0.872 kilowatts. Si esos 0.872 kilowatts los convertimos a moneda. Nos dice que nos costó un peso con 63 centavos. El haber lavado nuestros trastes en el lavavajillas, como ven. Un peso con 63 centavos. Por dos horas y 38 minutos. Y a ver, ¿cuánta agua podrá ser ahí? Unos 17 litros. 17 litros de agua. Y los 10, 15 gramos de jabón. Como ven. Un peso con 63, otra vez. Sí, un peso con 63 centavos. Dos horas y 38 minutos. 18 litros. Y ya. Entonces prácticamente la diferencia de aquí. De este a este. Pues son como 30 minutos. Diferencia en tiempo. Y prácticamente un peso de diferencia. Un peso de diferencia. Porque acá arriba. Acuérdense que gastó 2 pesos con 60 centavos. Por 3 horas y 7 minutos. Acá gastó un peso con 63 centavos. Por dos horas y 38 minutos. Y ya. Sí. Entonces. Pues era lo que quería compartirles. La cantidad de electricidad que consume nuestro lavavajillas. Y la cantidad de agua. Sí. Entonces ahí si les gusta el video. Si les ayuda. Si les funciona. Si les aporta algo. Pues dejen su like. Y si no les gusta. No les ayuda. No les funciona. No les aporta nada. Pues también dejen sus comentarios. Pero. Pues es una opción más. Para lavar los trastes. Y ya. Vale. Bye.